Buenas noches para todos nuestros seguidores en la presente ocasión vamos a hablar acerca de algoritmos recursivos utilizando el software Wolfram Matemática versión 11.0 a partir de algunos ejemplos sencillos y concretos de este importantísimo concepto que se aborda en los cursos de ingeniería y matemáticas, específicamente en el curso de matemáticas discretas y también en los cursos de algoritmos básicos o algoritmos y programación básicos a nivel de pregrado y se enfatiza o se hace mayor hincapié en los cursos de posgrado inicialmente vamos a abrir Wolfram Matemática el cual está minimizado en la barra de tareas nuestro libro de trabajo se llama algoritmos recursivos de extensión NB y en la primera línea hemos indicado a través de un comentario que hemos de trabajar con algoritmos recursivos en Wolfram Matemática el primero que vamos a implementar o con el cual vamos a trabajar es el del factorial el factorial de un número se define como el producto de los números consecutivos que lo preceden y por definición el factorial de 0 es 1 vamos a colocarlo en palabras digamos factorial factorial de 0 por definición es 1 y de ahí para arriba el factorial de n se puede definir como n por el factorial de n-1 punto y coma y shift enter para que todos los cálculos se actualicen este primero que está acá lo vamos a definir de esta manera y shift enter y acá también o sea es decir con dos puntos e igual listo ya la advertencia desaparece si nosotros queremos calcular el factorial de 5 nos debe dar 120 ahí lo tienen eso equivale a 1 por 2 por 3 por 4 y por 5 porque el factorial de 0 es 1 ahí lo tienen 120 y con el comando de Wolfram Matemática se puede calcular así shift enter y hemos comprobado que es 120 aquí podemos colocar punticoma para ganar espacio y no tener que cambiar de hoja de trabajo vamos a hacer algunas cuentas lo que marca el punticoma de algunas cuentas vamos a hacer una tabla de factoriales de la siguiente forma factorial de k k variando entre 0 y 10 shift enter tenemos el factorial de los primeros 11 números positivos podemos hacer lo mismo de la siguiente forma tabla de factorial utilizando el comando de Wolfram y que el arcada tome valores entre el 0 y el 10 nos deben de dar exactamente los mismos resultados como ustedes pueden apreciar ahora vamos a implementar otro algoritmo recursivo ustedes deben de haber visto en los libros de cálculo en los libros de matemáticas discretas la siguiente expresión 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 puntos suspensivos hasta n donde n es mayor o igual que 1 y esto nos dice que equivale a n que multiplica a n más 1 dividido entre 2 e inclusive solicitan que se demuestre por inducción matemática que es un método de demostración nosotros vamos a calcular esta suma de la siguiente forma vamos a definir una función recursiva que haga lo siguiente nos vamos a decir que si el argumento es 1 o sea que si n vale 1 la suma va a valer 1 en caso contrario la suma cuando el argumento es n se define como n más la suma de los n menos 1 números anteriores o precedentes a la actual shift enter vamos a decir cuánto es suma de 10 nos tiene que dar 55 eso equivale según la fórmula que habíamos visto acá n por n más 1 sobre 2 en este caso n es 10 n más 1 sería 10 más 1 que es 11 y lo dividimos entre 2 y nos debe dar 55 y finalmente podemos decir 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 y más 10 lo hago así para que lo vean explícitamente pero no es la forma más profesional de hacerlo hacer esa suma manual ahí lo tienen 55 55 y 55 bien perfecto también podemos resolver otro ejercicio que también se ve en los cursos de matemáticas discretas vamos a eliminar porque yo lo que quiero es ganar espacio no me gusta cambiar de hoja de trabajo vamos a trabajar con otro muy conocido y es el siguiente nos dicen 1 más 2 al cuadrado que es 4 3 al cuadrado es 9 4 al cuadrado es 16 5 al cuadrado es 25 6 al cuadrado es 36 y así sucesivamente hasta n al cuadrado y esto se deduce es n no recuerdo la expresión que va aquí a este lado creo que es n n por n más 1 por 2 n más 1 sobre 6 vamos entonces a verificar estas son las fórmulas de Foul Hover para que lo consulten en Wikipedia vamos a definir lo siguiente si n vale 1 pues por definición sería 1 al cuadrado 1 por 1 que es 1 en caso contrario la suma de cualquier número n que sea mayor que 1 se define como n por n que es decir n al cuadrado más la suma de n menos 1 si lo ven punticoma y shift enter vamos a hacer la suma cuando n vale por ejemplo 5 esa suma nos dice que es 55 nosotros vamos a actualizar vamos a actualizar que de pronto está tomando la definición inclusive vamos a llamarlo aquí suma suma s así no llamémoslo así sumas y esta la vamos a llamar también sumas para no confundirla con la primera con la cual la habíamos trabajado y sumas por acá si está bien nos dice que da 55 bueno yo no estaría tan seguro por una razón muy sencilla tendría que ser cuando n vale 5 o sea que sería la siguiente suma suma k al cuadrado k desde 1 hasta 5 cuando da esa suma y nos da 55 o sea que está correcto perfecto bien vamos a ver si con la fórmula nos da la fórmula es n por n más 1 por 2 n más 1 sobre 6 entonces n vale 5 n más 1 sería 5 más 1 y 2 n más 1 sería 2 por 5 más 1 y todo eso se divide entre 6 shift enter y nos da que la respuesta es 55 por ende esta fórmula de acá arriba es la correcta no porque nos haya dado simplemente en un solo caso sino que en los libros de cálculo ustedes pueden encontrar que la suma de esos cuadrados es decir 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más 36 hasta n al cuadrado con n mayor o igual que 1 equivale a n por n más 1 por 2 n más 1 dividido entre 6 y se puede probar por inducción matemática perfecto para nosotros ya finalizar y terminar este día vamos a hacer el mismo ejemplo con el caso de los cubos el caso de los cubos es así nos dicen 1 más 2 al cubo es decir 1 al cubo más 2 al cubo que es 8 más 3 al cubo 3 por 3 9 por 3 27 más 4 al cubo es 4 por 4 16 16 por 4 64 más puntos suspensivos hasta n al cubo y si mi memoria no falla esto equivale a n por n más 1 sobre 2 elevado al cuadrado creo que es así si no es así queda como tarea investigarlo en un libro de cálculo bien vamos a hacerlo de la siguiente forma inclusive nosotros podemos hacerlo de una manera de una manera muy profesional suma de k al cubo para k tomando valores entre 1 y la n y Wolfram nos debe dar una fórmula cerrada si lo ven es esta fórmula que acabamos de obtener aquí es idéntica a la que tenemos acá arriba sería n por n más 1 sobre 2 tenemos esto al cuadrado me faltó escribir aquí que esto va al cuadrado para que lo entiendan al cuadrado vamos a verificarlo inclusive para que quede más fácil de comprender pueden retirar aquí el paréntesis o mejor dicho copiar esto que está acá y lo multiplican por sí mismo eso equivale que sea al cuadrado bien entonces podemos definir la suma igual que antes si n vale 1 pues sería 1 al cubo 1 al cubo en caso contrario para cualquier otro n mayor igual que 1 va a ser n al cubo más la suma de n menos 1 eso es un algoritmo recursivo listo entonces digamos suma cuando n vale 5 aquí va es este símbolo da 225 utilicemos la fórmula la fórmula sería n por n más 1 sobre 2 al cuadrado es decir n que es 5 por n más 1 que sería 5 más 1 dividido entre 2 y todo eso lo elevamos al cuadrado antes de elevarlo al cuadrado lo encerramos en paréntesis y lo elevamos al cuadrado nos da 225 perfecto es decir la definición recursiva que hemos implementado nos permite resolver satisfactoriamente el ejercicio bien damas y caballeros esperamos que este video haya sido de su interés y de su agrado los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de salvage consultores en youtube y a que nos contraten solo para negocios en nuestro whatsapp de negocios código de país 57 celular 311-710-3897 o alternativamente solo por whatsapp código de país 57 celular 311-630-1489 nosotros les deseamos muchísimo éxito un feliz resto de día y un feliz nuevo día porque este día está que se acaba por dos minutos cualquier duda o inquietud de manera respetuosa será atendida por nosotros éxitos y sayonara hasta una nueva oportunidad dios mediante un feliz resto de día